Kikikita, ¿dónde estás? Vamos a la 1.000 A todas horas, le da con llamarme Pero ya no caigo en tu juego Se te hizo tarde Que yo te guarde Que el infierno está que arde Me dice caile pa' que me baile Que por Buenos Aires Pero ya no pienso en ti Ahora voy por ahí A ver, pues te trago y un poco de whisky Otro hombre es un prebuchi Porque todo ya no pertenece a mí Pero ya no pienso en ti Ahora pienso en mí Vete que como una paloma te deje volar Ahora solo me quiero volar En mi cuarentena ya no eres el chip Y ya no eres mi tema Tú vete con nosotros Canto con otra nena que no tengo las cadenas Dígale tema Y no me preocupo que yo mismo no enseño el sistema Tema de como la calle que es esta que quema Como la fuma se quema Solo lo que necesito na' ma' Sin ti dime qué más puedo pedir ma' Fase Tiempo en el to' se Yo llegaba y me guardaba la corda' se Fase lo que pase Ese todito es mío y la cama es pa' cero Pero ya no pienso en ti, ahora voy por ahí A ver, pa' este trago y un poco de weed Que otro hombre tengo pre-bushy Porque todo ya no pertenece a mí Pero ya no pienso en ti, ahora pienso en mí Vete que como una paloma te deje volar Ahora solo me quiero volar En mi cuarentena ya no eres el chip Quiero leer, y me lo murciera